Bueno, ayer os enseñé cómo estaba ya la articulación y todo hecho. Finalmente ya con amortiguadores y demás. Entonces, esto es el resultado de haber cortado la primera botella de refresco que pusimos en la pata maciza, lo que obtuvimos como resultado de rellenar el molde. Entonces, una vez liberado, tiene que quedar de una forma cómoda para entrar y quitar. Ahora esto hace efecto ventosa. ¿Veis? Entonces, ahora mayores, hay que recubrir el interior con un acolchado o con una tela. Aún no estoy dudando, no sé si ponerle la misma tela que utilizo para las sillas porque no es gomoso. Tampoco me gusta que gran parte del muñón esté dentro de un plástico o con plástico en contacto con él. Entonces, aún no sé si lo forraré o con la goma que tenía en un inicio pensado o con la tela que utilizo. Desde luego, el perímetro sí que lo voy a hacer con el protector S de goma que os enseñé, que es lo mismo que se utiliza en los garajes, en las columnas, para evitar rozaduras en el coche y demás. Entonces, sé que es bastante resistente. Por lo menos el perímetro se lo voy a poner así para que, sobre todo en la axila. Tener este canto de la botella, aunque le he pasado la dremel con ayuda de mi mujer y lo hemos redondeado al máximo para que no quede cortante. Lo bueno era forrarlo con ese tejido y hacer la vuelta para afuera. Recortarlo y luego hacer el remate fuera. Eso por un lado. Y por otro, ya he puesto la primera botella para proteger la parte exterior del acero y también la terminaré forrando con tela. Finalmente le puse dos botellas al interior, que de todos modos ya veis que tampoco es que quede muy endeble y lo único que va a hacer es forrar el interior. Lo que es duro es esto. Y a esta no es necesario que le cargue de botellas, aunque a ver, esto no pesa absolutamente nada, porque la intención es que de varilla a varilla no quede en aire y tener algo sobre lo que pegar la tela y luego quede un acabado exterior un poco más bonito. Más que nada por estética, ya no por funcionalidad ni mucho menos. Así que nada, era para enseñaros el paso, porque con la pistola de calor ni me desenvuelvo para hablar con vosotros ni para explicaros nada y tampoco es que sea demasiado visual. Ya visteis el primer día lo fácil que la botella adopta la forma de lo que tienes dentro. Y así os voy contando paso a paso. Vale? Entonces de dentro para afuera, abrazando todo, si me merecerá la pena, allá me tengo que cortarla un poco más. Cortarla justo a ras del acero. Mi intención era, por eso dejé este sobrante. No sé si lo veis, la botella de fuera solo sale casi un centímetro, para intentar ahora con la pistola de calor doblarlo hacia adentro y que ya quedara haciendo todo un sándwich. Tampoco hay necesidad, no sé. No lo veo complicado ni mucho menos difícil, pero voy a dar una vuelta y a ver como lo remato. Al principio era nada más que para enseñaros como estaban los pequeños avances en la prótesis. Vale? Un saludo. Bueno, ahí estaría todo el interior de la prótesis. Como veis ahí abajo en Chea, que es la zona que quiero que no quede tan ceñida. Ahora ahí abajo ya no se puede llegar con la cámara. Pero bueno, en principio lo que tenemos es un interior acolchado dos milímetros más pequeño que la pata original, para que quede algo apretado. Si no, va a quedar con muchas holguras y va a ser más perjudicial. Luego por fuera lo remataré con tapizado y esa unión desaparecerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!